Es 20 de junio y en San Salvador de Jujuy, la organización Tupac Amaro se prepara para realizar una de las ceremonias más importantes del año, el Inti Raimi. Como con otras tradiciones ancestrales, como la Pachamama, la organización ha conseguido año a año concientizar sobre la importancia de mantener las costumbres de nuestros pueblos originarios. Desde todos los sectores, se colabora para no dejar ningún detalle sin atender, pues este año se espera que a la misma concurran visitantes de Buenos Aires, Chaco, Mendoza e integrantes del Partido Humanista de Córdoba, así como toda la comunidad jujeña que lo desee. La Pachamama Música va convocando a la gente al monumento, un monumento que se ha levantado en homenaje a Tupac Amaro y a Micaela Bastida, para despedir el año viejo junto a ellos. Para dirigir la ceremonia, han llegado desde Bolivia y la humauta Juan Carlos Bayón Rojas, junto a las Bartolinas, desde Perú, Nelson Palomino de la Serna, y por supuesto, la Mama Quilla, marcando cada uno de los pasos a seguir en la ceremonia. Este año se espera con singular ansiedad al Data Inti, para dejar atrás penas que han tocado de una u otra manera a la organización y a sus integrantes. Además, los dos últimos años del Inti Raimi, el sol no se hizo presente con todo su esplendor, por ciertas circunstancias climáticas. Música 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 Música